¡Ups! ¡Córtala! 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 No, que se puede medio cortar ¡Córtala, mi chavo! ¡Córtala! Bueno, estamos aquí esperando la invitación a... Miren el viejito, ¿ves? Están todos descolados ustedes No, estamos... ¡Ey! ¡Pobre! Los peditos, tío ¡Está la nana! Todos en grupo y él así ¡Enfocando nada! ¡Enfocando nada! ¡Ensayan, pues! ¡Que fuimos! ¡Necesito! ¡Que ve! ¡Que ve! ¡Hombre! ¿Vos qué vas a cantar, Brian? ¿Por qué? ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto... ¡Mientras me he visto! ¡Ya quieren, Brian! Debo cantar la esa de que dice... Sang-Sang-Sang-Sang-Sang-Sang-Lote ¡Vos vas a cantar que dice... ¡Soy! ¡Ulero! ¡Vos vas a hacer así! ¡Ulero! ¿Cómo vos? ¡Ulero! ¡No! ¡Ulero! ¡Este es el propio! ¡Vengan así! ¿Van a quedar sentados? ¡Organíces! ¡Sí, sí, sí! Pequeñoles! ¡Ay! ¡Hola! 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 ¡Hola, hermano! Mira, este Brian. Todos los chocolates que me robarían ¡Señores y señores! Aquí nos han perdido un tiempesito verdad La señorita verdad Señores y señores, tenemos Una participación del... del mero mero, de los tripudos ah, perfecto yo quería hacer una entrega a mi mamá a mi mamá a mi mamá a mi mamá hace por ser una niña inteligente especial a veces un poquito pero digo yo a mi mamá 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 hoy en su día le canto con alegría vindando y festejando con agüita de sandía madre dice por mi estuviste puji puji todo un día te quedaron las caderas muy chuecas y muy vencidas caray es por eso madre mía te recito en tu día ay, qué lindo qué bonita ay, qué hermosa Tani gracias mamá qué romántico si quiere mover sus caderas a ver si quedaron todas torcidas y vencidas a la Jenny sí me quedaron yo sí quedé destruida ahí ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está las manos ay hermano qué hermosa qué bonita es ese doblemente doblemente chica no tenía doblemente chica ay qué bonita quíteme la otra quíteme la otra quíteme la otra y póngame esta póngame esta por favor si no es la mierda hombre qué bonita qué bonita qué bonita qué bonita chico y ustedes nos digan qué bonita antes a Boris le decían qué bonita qué bonita qué lindo qué bonita 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 aplausos ¡Gracias! Nunca nadie me había recitado un poema así, ¿verdad? ¡Dani! ¡Cuidado, Dani! Pase por su chocolatito ahí, miren. ¿Cuál quiere que se quiera? No le vaya a ver. ¡Ay, a la raíz! Ahí sí me tocó el corazón. ¡Ay, casi! No, 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 mentira, Dani. Lo estoy haciendo yo, ¿verdad? Ah, ¿usted? Ay, don Ali, mejor vaya. A continuación, don Ali necesitará las sagradas dos notas del lingo nacional. ¡Pambo, mamá! De su puerco. ¡Pambo, mamá! Todos se limpiaron. No sé que yo las cabales, este... Hacía las carreras en yuca, ¿verdad? Entonces, ir... Preparar una sola... Para las personas que... Como están no se me despegan de la cual, pues, ¿de dónde voy a ir a ella? Entonces, es bien yuca. Pero para ensayar algo, es bien yuca con ella aquí, porque me pongo a ensayar yo. Ya sabe que para ella es. ¡Qué gracia! Pero los fracos pequeños van a las tragar... No, imagínense, yo quería ensayar algo con la guitarra, pero me pongo a cantar y ella va a ir oyendo. Ah, esa ya me la puedo. No, si no estoy yendo estos días. Vaya, pero... Entonces, mi amor, yo este... Ponganle la silla para irse ahí. Ponganle la silla para irse ahí. ¿Te vas a sentar vos? No. Te la agarra. Te la tiras todo. No quiero salir. Ah... Les digo sinceramente que no es... No es que... No es que... Sí, sí. No es que... No es que... No es que... Quiere que le baile. Con todo cariño, yo sé que... Que así... Uno trata de lo mejor de sí. Y... Yo siempre he tratado de lo mejor de mí para ella, y ella lo sabe. Y yo le agradezco, yo te agradezco por... Hay mucho, ¿verdad?, por el traje. Trabajo en eso. Trabajo en eso. Sí, pero sin ayuda. Gracias por ser la... Mejor mamá de mis hijos. Gracias por ayudarte a... A caminar aquí en este camino conmigo. Por ser que sos así de... A veces hasta... De ser la que... La que te acompaña o que te acompaña... Tiene que disfrutar lo que hace con vos. A veces hasta ser ridículo de todas formas. Y nosotros creo que lo hacemos... Y lo hacemos... Así bien... Compaginado. Así que mi amor... Con todo cariño... Con todo cariño... Para usted... A ver si me sale... No me la puedo. No podía ensayar porque... Ahí está en frente de mí. Que... No me la puedo... No me. No es que mire de mucho. No, no, no. No me la puedo generar. Puedes decirte quiero sin abrir los labios Eres simple y muy profunda para mí Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida Que el paz inmenso te lo sufrí Tú eres un motivo en mis oraciones Ya no existen temores entre tú y yo Yo tendré cuidado de tratarte bien Eres falso, frágil, te llevo en mi ser Un mundo diferente es el que Dios me dio Para vivir contigo y amarte todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios nos dio Para vivir contigo y amarte todo el tiempo Lo que siento por ti no es lo que compra el dinero Es amor libre, amor sin ser No puede compararse a nada conocido Sabes bien que estoy diciendo la verdad Yo tendré cuidado de tratarte bien Eres falso, frágil, te llevo en mi ser Un mundo diferente es el que Dios me dio Para vivir contigo y amarte todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios nos dio Para vivir contigo y amarnos todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios nos dio Para vivir contigo y amarnos todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios nos dio Para vivir contigo y amarnos todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios nos dio Y amarnos todo el tiempo Para vivir contigo y amarnos todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios nos dio Para vivir contigo y amarnos todo el tiempo te salió muy bueno, gracias te amo a veces si se excede son dos horas a veces cuando estoy yo le cargo su cartera y yo ando con ella, detrás de mí para acá, de mí para allá y para mí es verdadero placer entonces, por eso decidí hacer eso para que ella pues escoja ahí, ya juntando las tres ya va con ventanas tío no puedo ir con usted a ver si me compra algo de ella dile que me compre, que onda mi que se cortó hoy dale, gracias ahí en la gracia va sí, 14 permitía grabar bueno, entonces ya las compreste aquí ah, que buen día bueno entonces, muchísimas gracias a ustedes por habernos visto este, 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 don Andy es una persona es un señor que no sé, es una persona que es un señor tan especial que no sé, que si yo viera cerca de él, lo que sería casi con su papá, porque es una, una persona así bien, como siempre con su consejo, con su con su, con su, con su como queriéndolo uno proteger siempre y cuidarlo entonces, es un señor muy especial entonces, que más que las cosas que no viste están aquí vaya don Andy, hay algo que te pasa don Andy, muchísimas gracias yo sé que la presa de suyo es un aprecio bien sano, bien limpio porque eso se, se nota yo le agradezco mucho a tu corazón y ese a todas las personas que nos ven y muestran esos detalles, esas muestras de cariño para que, para con todos los del canal, ¿verdad? y empezar cuando se trata de un el otro así que nos vamos a decir de esto, muchas gracias por haber venido, ¿verdad? a esta reunión, nos despedimos en paz ¡Viva el lindo y partida! entonces, este, muchísimas gracias que un día que bendiga mi amor, que bendiga a Yeldy, que bendiga a Karo que Dios le regale siempre un premio de celebrar tu tontería se le estima, se le quiere el regalo se lo llevo, ¿verdad? ahorita, este con la carrera ¿te acabó este vuelo? ¡Vale! ¡Ay! entonces, nos vamos a... le acabó la carne gracias a Yeldy, por ser especiales por ser unos hijos maravillosos los amo con todo mi corazón y ahora a mi muchachito están los tres amores de ella ah, que mi hijo mi doblemente hijo ahí están los tres amores de ella usted tres amor quiero agradecer a Don Andy por tomar tan abrazo por tener la confianza de hacer eso de mandar esas cosas conmigo estamos a la orden perfecto bendiciones bendiciones para todas las madres del mundo bendiciones para ustedes y pues agradecer a alguien padre también, ¿verdad? así es felicidades a todas las mamitas ahí está nos vemos entonces gracias a ustedes por haber venido a nosotros de una cosa bien importante amemos a Dios sobre todas las cosas pongámoslo siempre en un premio rápido disfrutamos y compartamos sus bendiciones Yala Saluditos, bendiciones, y hagan bien Gracias a Orlando y a Moisepe, yo también por los detalles que Dios les bendiga Y a todos los que me acuerdan, ni a Veralí, ni a Lorena, ni a Carlos Hernández, a la niña Vilma Bonilla, no me acuerdo de más Y a Lorena Sánchez, a todas las que nos venimos Perfecto, gracias entonces, bendiciones Hasta la próxima